Todos estamos buscando desarrollar al máximo nuestro potencial. Cuando tengo la oportunidad de conversar con empresas, con equipos de trabajo, la preocupación principal es cómo lograr un mayor desempeño. Y quiero darte algunas ideas, por lo menos quiero dejarte cuatro en este día. Número uno, ser curioso. Una de las habilidades más hermosas de los niños es su curiosidad por aprender, por descubrir. Ese preguntar y por qué y por qué les permite aprender cosas impresionantes. Número dos, aprende a ver de diferentes perspectivas. No te conformes solamente con una visión del asunto. Comienza a verlo de diferentes ángulos. Eso te va a ayudar. Ten tus motivaciones claras, por favor. Motívate por algo. Ten una motivación. Motivos para la acción, por favor. Y por último, comparte tus ideas con otras personas. No te quedes callado. Lo mejor que puedes hacer en este tiempo es compartir tu idea con otros locos como tú y alcanzar mejores resultados.